La revelación juvenil de las Triple A Recomendado, pero su talento ha cimentado cada uno de los elogios que se han vertido a su persona Los pequeños lo admiran, las damas se fijan en él Sus enemigos tendrán que aprender a respetarlo Aquí está de la frontera, orgullosamente técnico y espectacular Laredo Aquí Eh, cómo no Señoras y señores Aparece en la escena El Rey del Color El día de hoy saludan a la familia y esta canales que vinieron desde la capital de la República Mexicana A ver, la mejor lucha libre La Caravana Estelar presenta al Rey del Color Al impresionante Al hombre que tiene el poderío Al personaje que tiene la magia Al pequeño Señores y señores que hacen su aparición Alebrije Con cuije El mayor rojero del planeta Tierra No lo ubiquen en el bando técnico Ubiquenlo en su corazón Porque él Ha sabido marcar La diferencia Entre ese El super luchador Y el ídolo Y el ídolo Con ustedes El rockero más grande De la lucha libre Jacky Macho AAA Evolución Y asimismo Este hombre Evolución Transforma su alma Transforma su sentido Hoy Llega así Como un auténtico depredador Devorando animales Arrancándoles La carne, la sangre y el alma Con ustedes Este depredador Electro Show las o Esto es algo que solo ustedes, el Rey de Reyes, pueden tener. Señoras y señores, ante ustedes tienen la presencia de una leyenda luchística, el padre de la lucha extrema en el mundo mundial. Todo un mundo de pie para recibir, con ustedes, ¡Sabu! ¡Sí! ¡Por supuesto! Llegó el importado que más diferencia ha marcado desde el 2006. Consolidado como la más grande figura ante ustedes, el Rey, el Águila Imperial, su Majestad. ¡Kenzo! ¡Kenzo! ¡Suzuki! ¡El Águila Imperial! ¡Kenzo! ¡Kenzo! ¡Tú no eres mexicano! Soy Chilango Ah bueno, si es Aquí está Lo tenemos En los Estados Unidos También le llaman Prince Sheila Su potencia Su carrera Su nombre escrito con letras de oro En la lucha mundial Admirado por propios Por extraños Enemigos Y amigos que rinden el homenaje que se merece No podía faltar En esta batalla super estelar Internacional De Big Bobby Dolly Aquí está Mr. Scott Steiner This is Time Show Señoras y señores Su atención por favor Hoy La Caravana Estelar La empresa Con una visión De evolución 2008 Nos presenta Al heredero Señoras y señores Arriba la grande De una de las más grandes figuras De todos los tiempos Su padre Una leyenda Su hermano Lo llevamos en el